Todo lo que tenga que ver con la capacitación y la acumulación de conocimientos que he venido, así que me encantó haber participado y ojalá que a todos los que hayan venido tengan la misma sensación de disfrute que la que tuve yo cuando pude exponer lo que a mí me tocaba. Así que me alegro mucho haber participado de la reunión. El panorama es de observación respecto de lo que está pasando. Hace 25 años que la industria del deporte, el periodismo y la sociedad están en permanente movimiento. Creación de contenido, nuevas relaciones, más participación de los oyentes, televidentes, lectores y una responsabilidad del periodista que bajó del pedestal, no solo del deporte, sino en otros aspectos quizás más importantes, en la relación entre el periodismo y la sociedad. Gracias por ver el video.